¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Un cabrón de cadernos No perco más en guayaba ni panas Y con paseo de olla Tiene napa de lechera de cholao Se ha pegado borondo por el bulevar del río Un cabrón de cadernos Siempre juega el chance en ganar Este veo, el que trae o cuatro cifras El que te saca de apuro Mirame, ganar te facilita la vida Yo pico millonario Cali, ganar te facilito Chontico millonario Cobre, cobre la finito Una muy buenas tardes Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario Gane tempranito, cobre rapidito Supervisan los delegados que certifican La transparencia de nuestro sorteo Ahora Gane Cali llegó la ñapa Que tanto te gusta en tu chance de tres cifras Aprovecha la oportunidad para jugar Tu número de la suerte Comenzamos La primera balota de la tarde es la número Seis Continuamos con la segunda balota Es la número Siete Tercera balota es la número Cuatro Ya voy Cuarta balota para conocer el número ganador Para la tarde de hoy Repite el número cuatro Sesenta y siete Cuarenta y cuatro Es el número ganador Para la tarde de hoy Doce de octubre Del año dos mil veintitrés Felicitaciones a todos los ganadores Y recuerden Nos vemos más adelante En el sorteo del Chontico Noche Que tengan todos una feliz tarde